Iniciamos esta nueva sección en el canal, unboxings en católico o con valores. Este primer unboxing en católico o con valores, descubriendo películas en DVD, Blu-ray, 4K, ultra alta definición, etc. en el canal. Y lo empezamos con Ben-Hur, que también tiene alguna imagen navideña, por supuesto, y que está en medio de la película Jesús, el hijo de Dios encarnado. Piero con una funda de cartón, esta versión, en España, con una frase de Mesala, que fue amigo de Ben-Hur. La carrera no ha terminado. Contiene dos discos, está dirigida por William Wyler, el gran director William Wyler. Y vemos lo que pone. Warner Bros. te invita a celebrar los momentos más icónicos de la historia del cine. Ganadora de 11 premios de la Academia. Incluyendo a Mejor Película, en Estados Unidos, 1959. Las otras dos ganadoras de 11 premios de la Academia de las Artes y del Cine de Estados Unidos, han sido la tercera parte de Seguidos Anillos, de Peter Jackson, titulada El Retorno del Rey en España. Y la película Titanic, de James Cameron. Los números hablan por sí solos. 100.000 diseños de vestuario. 8.000 extras. 300 decorados. En que no había técnicas digitales como hoy en día. Y un récord en gastos de presupuesto en la historia del cine de la época. Sus creadores convirtieron Ben-Hur en la más conmovedora y grandiosa película, grandiosa historia, épica, de ficción bíblica, jamás filmada. Chandler Heston interpreta de forma extraordinaria el papel de Judá Ben-Hur, un pacífico noble judío en Palestina, cuyo trágico destino le lleva a convertirse en esclavo de los romanos, protagonizar la audaz huida de las galeras de un navío romano durante una batalla naval, vengarse contra sus rivales durante la colosal carrera de Cuádregas, ante una multitud vociferante, así como los decisivos encuentros con Jesucristo, que son una preciosidad verlos. La carismática interpretación de Heston le supuso el premio Oscar, que está registrado por la Ciencia de las Artes y el Cine de Estados Unidos, marca registrada, al mejor actor. La película obtuvo el ganador El Galardón a Mejor Película de 1959, Mejor Actor, Mejor Película, y el legendario director William Wyler ganó su tercer Oscar al Mejor Director, además. Y la película tuvo un total de 11 Oscars, como acabo de nombrar. El film que más premios ha conseguido en la historia del cine, una cantidad jamás igualada, hasta Titanic en 1997, y con El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, de Peter Jackson. Contiene estos contenidos extra, hay una versión incluso que tiene más, es lo que pone justamente en la carácter de cartón, comentarios de un historiador de cine, del propio Echan O'Heston, contenido musical de la galardonada banda sonora de Vico Rosa, trailers cinematográficos, y esta es la carácter de cartón cuando la abrimos, por eso te han mostrado el cartel original, que es este de la película, es de una gran belleza, y algunas otras imágenes de la película. La amistad entre Mesala y Ben Hur. La curatura del Blu-ray con los discos es esta. Y además, viene por detrás, meticulosamente restaurada, fotograma a fotograma, y remasterizada digitalmente a partir del negativo original, de 65 milímetros. La alta definición de Blu-ray, alcanza su apogeo con la llegada del esplendor visual. La acción es truendosa, y el drama imponente de esta película, que batió récord con 11 Oscars de la Academia, incluyendo la mejor película, como he nombrado. Chano O'Heston proporciona una presencia física, y además moral, sin lugar a dudas, a su papel ganador del Oscar, al mejor actor, como ya he revelado, por interpretar a Judá Ben Hur, un noble judío de Palestina, cuya trágica odisea le lleva a convertirse en esclavo de los romanos, vengarse de sus enemigos durante una feroz carrera de cuadrigas en la arena, y un fatídico encuentro con Jesús. Aunque lo es fatídico, lo dejo entre comillas, porque no es fatídico realmente. Es un encuentro que cambia su vida, los encuentros con Jesús, los que tiene directa e indirectamente. El ganador del Oscar, al mejor director, William Wilder, lleva magistralmente las riendas de un duradero y cautivador espectáculo. Originalmente de Metro World de Mayer y de La Warner. Buenas tardes para empezar esta Navidad. Gran recomendación para esta Navidad, sin lugar a dudas, la película Ben Hur. Una película realmente prodigiosa, talentosa, maravillosa, con grandes valores, y con la que es bueno iniciar esta sección del canal de unboxing en católicos o con valores, porque me parece muy apropiada. Además, tiene partes también bíblicas, y además está ambientada durante la época del Nuevo Testamento. La novela es recomendable también leerla, si podéis leerla, y la película ya os digo que es una auténtica joya. Pues nada, espero que haya gustado este primer unboxing y nos vemos, si Dios quiere, en un siguiente unboxing. Muchas gracias.